Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV a un nuevo partido desde nuestro fútbol formativo. En el de hoy, el juvenil a del Barça que se enfrenta a la Peña Arrabal. En este partido correspondiente a la jornada 13. Hoy, en este partido, en la ciudad deportiva Joan Gamper y el Barça, el juvenil a que salen con Ramón Vila en portería. Defensa de 4 para Alegre, Almeida, Mousa Endiaye y José Marsá, el jugador con el dorsal número 5. Alex Rico, Jaume Jardí y Chus Alba en el medio campo. Y el cliente de ataque, Ilías, Diego López y Zacarías. Con el dorsal 11 en el banquillo tenemos a Alex Valle, Jorge Gai, punto de saltar al césped del campo de la ciudad deportiva Joan Gamper. Mientras que por parte del conjunto visitante de la Peña Arrabal jugará con Marc Galmés, Martínez, Amadou, Vázquez, Rivas, Ismael, Pau, Marc, Peña. Por otro lado, Marc con el dorsal número 8 por la Peña Arrabal. Son los dos capitanes de este partido que están haciendo el sorteo. Este partido, por ejemplo, el Barça que llega, el juvenil a como segundo clasificado a tres puntos del líder del español. Eso sí, con un partido menos que el partido que tiene que disputar ahora correspondiente a la última jornada de la fase 1. Porque recordamos que es el octavo clasificado. Es decir, si su grupo es de 10, está antepenúltimo. Cuando ahora sí, 3-3 típico de la masía azulgrana. Alex Rico para Jardí, Pared con Alex Rico, Chus Alba. El pase en profundidad, ojo ahí dentro del área, el remate de Tacon y el gol. Gol, 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 gol. Qué golazo de Diego López. Qué jugada combinativa del juvenil a del Barça. Tocando pase a uno, dos toques. El pase en profundidad para Zacarías. Y ese pase de la muerte con el recurso espectacular de Diego López. Un recurso de tacón. Vemos la jugada repetida, el pase en profundidad. Llega Zacarías y en el centro milimétrico. Hoy Diego López, qué seguridad, qué técnica, qué calidad. El delantero centro azulgrana envía el balón al fondo de la red. Qué gesto técnico de espuela Diego López. Segunda temporada como juvenil del 10 azulgrana. Usandi Alli, el senegalés. El pase en profundidad para Zacarías dentro del área. El control, Zacarías en el centro. Y el tiro y la despeja. Abajo el rebote. Nuevamente el rebote y el gol. Gol, 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 gol. Qué golazo. Turno ahora de Ilías. Jugada embarrullada dentro del área de la Peña Raval. El centro, varios rebotes. En primera instancia que ha evitado el gol. La defensa visitante. Pero después en el rebote la ha alcanzado Ilías. No Ilías, es estar ya en el primer equipo. Aunque por edad debería estar jugando con el juvenil A. Pero es Ilías que con este gol, con esta volea magnífica. El 2 a 0 en el marcador. Ahí vemos la jugada repetida. Nuevamente Zacarías dentro del área del centro. El remate de Diego López. La despeja un defensor sobre la línea. Y aprovecha muy bien para remachar Ilías con esa zurda. Esa volea. Y la envía al fondo de la red. Ilías en el área local. Ojo, Ilías dentro del área. El control. A ver qué inventa Ilías. El tiro. Fuera. Ilías nuevamente muy participativo, muy activo. Agradece el pase. Porque se había... Y esa jugada individual. Vemos ahí de Diego Almeida. Buen desplazamiento en el largo. Magnífico control de Ilías. Con pierna izquierda. Y después la jugada individual. El recorte accediendo hacia adentro. Buscando. Creo que la Peña Raval está deseando que llegue el descanso. Coger un poquito de aire. Y reformular la dinámica. Ojo ahí con el paso en profundidad para José Marsa. Que entra dentro del área. El centro. Y el gol. Gol, 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 gol. El gol de Diego López. El nueve. El killer azulgrana que no perdona. Ese centro medido de José Marsa. Y Diego López con el interior del pie ahora. Envía el balón al fondo de la red. Para marcar el tercero para el FC Barcelona. Gol de Diego López. Que marca su segundo tanto en la cuenta particular. Jugador asturiano. Un killer del área. Vemos ahí la jugada. El pase precioso en profundidad de José Marsa. Y el centro medido dentro del área pequeña. Llegando Diego López. Que envía el balón al fondo de la red. Muy bien Diego López. Con esa celebración. Cualquier tiro que va entre los tres palos. Acaba al fondo de la red. Ojo ahí con la velocidad de Zacarías. Que se va por velocidad en el centro. En el punto de penalti. El tiro. Fuera. El tiro de Jaume Allardy. Llegando desde segunda línea. Se va directamente fuera. Pero parece que ha rozado en un defense. Corner para el Barça. Jugada de Zacarías. El centro al punto de penalti. La afrontada. En primera instancia. No lo ha visto claro. Y finalmente ha optado por ese tiro. Ojo ahí que vuelve a atacar el Barça. Diego López. En la frontal del área. Diego López sigue con el balón en tiro. Diego López. Y qué gol. Qué gol de Diego López. Qué golazo de Diego López. Gol, 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 gol. Golazo de Diego López. Hat-trick para el Asturiano. En una jugada individual. Partiendo por banda izquierda. Aguantando los envites de la defensa. Recortando, buscando ángulo. Y el tiro raso colocadito del 9 azulgrana para hacer el partido. Muy bien, Diego López. El control orientado perfecto. Se va hacia la frontal del área. Hacia la media luna. Y después, con mucha calma, con mucha inteligencia, pone el balón allí. Y donde no puede llegar el portero, Marc Galmés. Fue el goleador para los mallorquines. Ilías pasa en profundidad para Diego López. Diego López, el pase de la muerte para Jardín. Que no llega ahora sí al centro de Jardín. Segundo palo. Remate con la cabeza fuera. Ilías que no consigue impactar el balón. Bien. Pero la... Ilías para Diego López. Diego López, el pase de la muerte para Jardín. Que no ha llegado en primera instancia. Eso sí, el segundo recorte lo ha podido. Se ha ido fuera, pero vuelve a atacar el Barça. Vuelve a atacar Ilías. En centro, la chilena de Luzi. No la puede impactar porque la despeja. Un defensa visitante, pero sigue el ataque azulgrana. Jardín en la frontal. El tiro con Rosca. Fuera. El disparo con Rosca de Jaume a Jardín. Pues en el último minuto y medio ha tenido hasta tres oportunidades. El juvenil a del Barça. Un disparo lejanísimo. Después, la chilena de Luzi que no ha podido impactar. Y ahora vemos este tiro con Rosca. Cómo está la clasificación del otro subgrupo. Pero antes narraremos esta jugada del Barça de peligro. Porque es Ilías para Miki Juanola que está dentro del área. Al centro, el segundo palo. El remate. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Brian Peña. Miki Juanola que ha rematado de forma espectacular. El centro de Miki Juanola y con una volea precisa y espectacular. Sabiendo que el balón, vemos la jugada. Elías desdobla Miki Juanola el centro al segundo palo. Brian Peña que ve cómo le llega el balón y con un empeine exterior buscado de forma consciente. Remacha de forma muy bonita y muy estética para marcar el quinto gol del partido. Ya muy cansado y muy lastimado. Así que grandísimo partido del Barça cuando ahora sí llegamos al final. Ganó el Barça, ganó el juvenil a Barça 5. Peña Raval 0. Hat-trick de Diego López. Ilías también ha marcado en el 32 y para cerrar la goleada marcó Brian Peña el quinto gol en el 84. Y así el Barça que empata en este partido. Mediante este partido aplazado con esta victoria empata en el liderato de la tabla con el español. Ambos conjuntos con 37 puntos. Esperemos que hayan disfrutado de este partido. Y nos reencontramos la semana que viene en el partido entre el Barça y el español correspondiente a la última jornada de la fase 1. Que lo disfrutaremos por aquí por Barça TV. ¡Gracias por ver!